hola amigos bienvenidos al vídeo número 5 de la serie 2 en este vídeo yo creo que los logos que tenemos aquí tanto el de cisco como el de linux están justamente en el lugar indicado porque en este vídeo vamos a hacer una comparación de la salida de los comandos para ntp tanto desde cisco como desde nuestra distribución linux centos vamos entonces en primer lugar vamos a ir directamente a nuestro call manager aquí estoy yo ya estoy logueado voy a buscar aquí en mis slide el comando que necesito usar para verificar el ntp en nuestro call manager copiamos de aquí y pegamos aquí perfecto muy bien ustedes pueden ver entonces que el comando de cisco es muy parecido a los comandos que hemos estado ejecutando nosotros en nuestros centos el comando de cisco es este que está aquí arriba y útiles ntp status y podemos ver en primer lugar nos informa que el servicio está ejecutándose y cuál es el proceso id si ustedes recuerdan de nuestro vídeo anterior eso lo obteníamos a través de este comando service ntp de status lo siguiente la siguiente información que podemos ver aquí es la ip de nuestro servidor ntp este asterisco que significa que está sincronizado el estrato 8 y una serie de informaciones que tienen que ver con la sincronización lo siguiente es la información de que está sincronizado con nuestro servidor ntp aquí está entonces la información y por último nos informa la hora en la zona horaria utc domingo 15 de enero 8 de la noche 8 y media del 2017 esa sería entonces la hora en la zona horaria utc y en la zona horaria local aquí en el este de los eeuu enero 15 de enero si domingo 15 de enero 3 de la tarde toda esta información que nosotros podemos ver aquí en cisco también la podíamos ver en nuestros centos por eso es que yo les había dicho a ustedes que les conviene instalar un centro por porque es mucho más fácil es más rápida la instalación y ustedes van a obtener la misma información vamos a repasar entonces rápidamente yo aquí tengo en el slide los comandos que utilizábamos en el centro van a ver ustedes que la información que obtenemos es exactamente la misma vamos a utilizar este aquí entonces podemos ver el proceso id y el estado de el servicio ntp que se está ejecutando y nos muestra el proceso id exactamente lo mismo que el comando de cisco nos muestra aquí entonces como ustedes ya pueden darse cuenta lo que han hecho en cisco es simplemente concatenar todos los comandos para que tenga una salida única digamos y más fácil de leer vamos a ejecutar el siguiente comando aquí en centos y ustedes van a poder observar lo mismo que acabamos de ver entonces que en el comando de salida del call manager es esta información que está aquí es la la información que sigue si no la obtenemos nosotros en el centos utilizando este comando es exactamente lo mismo tiene también el asterisco estamos hablando de que los sistemas base de ambos sistemas operativos tantos del call manager como del centos ambos están basados en la distribución linux red hat la versión enterprise por esa razón es que entonces los comandos son exactamente los mismos esto donde nos muestra la parte de la sincronización lo podemos lo podemos obtener también en centos para eso utilizamos el comando ntp stat vamos a ir entonces vamos a dejar un poco de espacio pegar y aquí está entonces la información sincronizado si son exactamente tres líneas que esas mismas tres líneas las tenemos aquí en el call manager y por último esta información de aquí la hora en el en la zona horaria utc y la hora local en el este de los eeuu nosotros lo podemos obtener también en centos pero con dos comandos diferentes los dos comandos son los últimos que están aquí date para obtener la hora local y date con el utc para obtener la hora en la zona horaria utc Vamos a hacer entonces date . Y de esa manera nos está mostrando la hora en la zona horaria utc. Y, por último, date . sin ningún parámetro nos muestra la hora local en el este de los estados unidos. Entonces esto es realmente lo que yo les quería mostrar a ustedes que nosotros podemos aprovechar el hecho de que CentOS utiliza el mismo sistema operativo base que utiliza el Call Manager para poder hacer todos nuestros testeos en nuestra red antes de hacer una instalación de Call Manager. Por último, dentro de Cisco tenemos un comando que es quizás más abarcativo, más general, que hace muchos otros testeos, que también lo vamos a utilizar ahora, yo se los voy a mostrar, es este, Utils Diagnose Test. Y como yo le puse aquí, este comando que se ejecuta incluye también el chequeo del NTP. Vamos a volver entonces a nuestro Call Manager. Vega. Muy bien. Como ustedes pueden ver, está testeando varias cosas, entre ellos, al principio, espacio en los discos rígidos, el servidor Tomcat, el servicio Tomcat, perdón, que es el que nos permite navegar las páginas del Call Manager. Aquí, en la parte de la red, es donde se testea el DNS, que eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y aquí tenemos tres testeos que tienen que ver con NTP. Así que, este es otro comando que les recomiendo también que siempre lo tengan a la mano. Cuando ustedes tengan algún problema de sincronización, siempre es bueno que sepan que pueden utilizar también este comando de diagnóstico en el Cisco Call Manager. Muy bien. Este video fue tal vez un poco más corto que los anteriores, pero la idea es que ustedes puedan entender por qué razón estamos lidiando también con CentOS en este laboratorio para que lo tengan a ustedes a la mano, sepan que es una herramienta útil y que aprovechen el hecho de que solo son 600 megas, es un solo CD, la instalación es fácil, es rápida, la configuración también es fácil. Así que lo pueden aprovechar ustedes. Es uno de los tips que yo les quiero dejar entonces para este laboratorio. En el siguiente video vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el DNS. Van a ver ustedes que para DNS los comandos, la salida de los comandos tal vez no sea tan idéntica, pero de todas maneras es útil para hacer cualquier tipo de testeo en nuestra red. Muy bien, los dejo entonces. Espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.